Hola amigos, soy Gladys Carredeguas de la nueva I95.7, el ritmo romántico de Miami, el show del gato. Y me encuentro aquí en la casa de la belleza de My Cosmetics Surgery, donde te pones lo que te falta y te quitas lo que te sobra. Solamente llamando al 305-264-9636. Te puedes hacer transferencia de grasa, liposucción, aumento de senos y sentirte bella, porque el verano lo tenemos a la vuelta de la esquina. Pero lo mejor que te ofrecemos es la seguridad, que solo nosotros te podemos ofrecer a ti. Sí, sí, la mayor seguridad de toda la nación, que solo te ofrece My Cosmetics Surgery. Así que llama ya al 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue. 305-264-9636. 305-264-9636. My Cosmetics Surgery. 305-264-9636.